Agradecer también a varias personas de ACE, que es quien organiza, una de ellas es Pilar por sus buenos consejos y su experiencia, también a Cristina Allido, que ha estado ahí en toda la cosa administrativa y sobre todo en las ponentes, Ángels Cabrera, María Cinta, Eugenia, Ana Bofill y mañana Marina Durán, porque en el primer momento, cuando hablamos con ellas, se mostraron entusiastas, colaboradoras y comprometidas. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos vosotros. La única que no conocí es Amara, o sea que una amiga más, da gusto. La última vez que estuve aquí fue para presentar el libro de un misógino, una antología que hice yo misma de Francisco de Quevedo. Hoy afortunadamente voy a hablar de mujeres, que me parece mucho más apetecible, porque es mi tema. De una manera clarísima, la crítica literaria considera a Caspar Astampa y Verónica Franco como dos de los poetas italianos más importantes de todos los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este libro, que es fantástico, con la coautoría de Susana Fruchman, habla de doce mujeres que han tenido su impronta en la mejora o al menos en la visibilización de la mujer artista. Como fuentes de Gedi Lamar, María Calas, Marce Budureda, La Pardo Bazán, pinturas como Remedios Varo, que ahora se está recuperando otra vez de nuevo, ¿verdad? Sí, se está... sí, ya ahora, pobre... Pues sí, pobre... Pero realmente hoy no voy a hablar de esto, sino de más antiguas, de pinturas antiguas, porque era un tema que quedaba, ¿no? Sí, que queremos también recuperar una próxima edición de Don Asensas y tal, pero que hoy ella nos va a hacer ese adelanto de lo interesantísimo que es ese periodo histórico también y las pinturas que surgieron. Yo creo que tiene que ver, mi teoría es que tiene que ver el ambiente que se creó alrededor de esta mujer, con tantísimo intelectual, y con sus ideas feministas y progresistas para la época, el hecho de que muchas mujeres se terminan sedalmente con sus cuerdas. Yo creo que protagonizaba una parte importante de la lucha antifranquista, que era, junto con el mundo sindical y el de final, con acontecimientos políticos como la capuchinada o el encierro de 300 intelectuales en Montserrat a los que participé. De este módulo de lo que será en el barrio Gaudí de Terreros, que es una cosa gorda, la hice yo. O sea, yo estuve con una libreta de cuadraditos, un cuadradillo, y allá poniendo cuadraditos, cuadraditos, con metros cuadrados y tal, y buscando formas y formas y formas y formas, pues todo mucho. I quan ja ets professional, segueixes patint perquè sembla que la perfecció mai arriba a tu. Tens molts gorinols al cap, que no et deixen lliure. Vigila, no desafinis. Ai, que aquest atac no és perfecte. Hi ha més de moltíssima competitivitat. Tens molts gorinols al cap, que no ets professional. Tens molts gorinols al cap, que no ets professional.